Potasio más 1, menos 2, entonces tiene que ser más 7 Hidrógeno más 1, el flúor tiene que ser menos 1 Menos 2, más 1 Potasio más 1, flúor menos 1 Manganeso más 2 Hidrógeno más 1, menos 2 No, aquí el océano tiene que ser menos 1 Entonces, el océano tiene que ser menos 1 Es cuando va a ser menos 1 Hmm Si se supone que está aquí, tiene que ser las dos componentes positivas Si va a ser así No A ver, depende, no lo sé Esto es positiva, no Es que, esto de aquí es la zona negativa, esto no entiende Bueno, tampoco No, no Para arriba es positivo, para la derecha es positivo Una es positiva y otra es negativa Positivo, positivo Negativo, positivo Tío, que la flecha va para allá Mira, la X es negativa y la Y es positiva Bueno, aquí hay que ajustar ¿Cómo? 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 ¿Cómo ajustar la antes? No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, ya, ya No te entiendo No, 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 no Tienes una nada Tienes una Tienes una Tienes una Tienes una ¿Por dónde empieza? Por esta, por esta Voy a empezar por esta que es la nueva Que nunca la he visto Vamos a ver Hemos dicho que tenemos que ajustar Los oxígenos con agua Pero si aquí hay agua ya Si aquí hay dos oxígenos, aquí tiene que haber dos aguas Este es raro, porque yo nunca lo he visto Ya hay que ajustar el agua Entonces si hay dos oxígenos O sea, tanto oxígeno Se pone agua, ¿no? Pero aquí ya estaba el agua No, luego que se hacía El agua, si los protones Aquí hay cuatro Y aquí hay dos Y la carga Si es que hay dos positivos Aquí le tengo que restar ¿Vale? Ahora en esta Aquí hay cuatro oxígenos Cuatro aguas Aquí ocho H más Y ahora la diferencia de carga ¿Cuál es? Porque aquí hay cuatro hidrógenos Y ahora miro la diferencia de carga Aquí me he equivocado Me falta el Menos este Aquí ¿Cuál es la carga? Más siete ¿Vale? Y aquí ¿Cuál es la carga? Más dos Pues he tenido que sumar cinco electrones ¿Vale? Ahora Tengo que multiplicar Esto es un dos Esto es un cinco Tengo que multiplicar Esta por dos Y esta por cinco ¿Vale? Esta por dos Me quedaría Más diez electrones Va bene Va bene ¿Vale o no? Ahora Sumo las dos Pues tengo que tener en cuenta Los hidrógenos Aquí hay dieciséis Aquí hay diez Seis ¿Qué? ¿Qué? Los electrones se van Más diez menos diez Es el ¿Qué es por eso digo? Sí, pero esas se van Pero los portales hay que ponerle Son seis Y luego queda Dieciséis y diez Que es seis Ah, vale, vale, vale Fíjate aquí el agua Aquí he puesto diez aguas Y no me fíjate que había oso Entonces aquí sería un dos Dos aguas Más 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 ¿Sabes qué daría? Dos aquí Seis aquí, seis H Aguas Aguas KF KF 2 KF2 ¿De qué? No lo sé Manganeso 2 Hiperóxido 5 ¿Y ahora esto qué? Fíjate que aquí hay dos potasios, aquí hay uno Aquí hay seis flores, aquí hay cuatro Poniendo un dos aquí se ajusta Pero este número es un poco...